hola a todos aquí estoy una vez más andrés marzo les saluda y es que ya fui ya por ahí también voy a dejar lo que es el unboxing de el apple pencil 2 y este sería entonces ya lo compré ya tenía también lo que es la ipad esta es la 9 punto perdón las 12 tengo lo de la anterior está la 12.9 de la nueva bueno de la más de la generación de la última del 2018 y entonces traje ya el apple pencil para que sean compañeros de dibujo por siempre ayer actualicé lo que es procreate y entonces estoy súper ansioso por poder revisar lo que es que se puede hacer vamos a ir poco a poco a fondo hasta vamos a ir poco a poco revisando las cosas aquí para ahí qué les parece aquí está vamos a abrir esto ok voy a quitar solo un momento para poner clave sí que secreta es la clave hasta ya todo lo que he hecho y ahora está este señor nuevo por cierto en el unboxing también dije que ya había vendido la otra y es cierto y por eso tenía en la boca lo que es el 9.7 y es porque antes tenía la ipad 2016 9.7 con el apple pencil 1 fue un éxito con eso es que subí muchos de los vídeos que tengo en mis listas de youtube y ahora ya entonces este diciembre pasé a esto para también aprovechar también lo que es la actualización de procreate que hace animaciones y que tiene un montón de cosas nuevas ya en una anterior se le había agregado lo que es el texto se le hacía a los dibujos licuarlos verdad como unos efectos ahí de ampliarlo de reducirlo de expandirlo todo y ahora entonces vamos a ver hicieron una jugada y es yo digo una jugada y es que la sensación es mate blanco mate no traía una punta adicional el anterior recitaría dos puntas una se fue gastando y se fue viendo aquí como un pedacito de metal y me imagino que con este cuando le pase voy a tener que ir a comprar una entonces para una online entonces vamos a ver qué es lo que tengo que hacer acá para que esto se sincronice primero que voy a ir a buscar a la parte lo que es la configuración y vamos a ir a buscar a lo que es bluetooth y y este se tiene que acá lo puse inmediatamente se pegó como si fuese un imán gracias a algunas personas que van pasando a ir por la calle que van gritando como imbéciles pero no pasa nada ok y entonces aquí lo dejé ahí es donde se carga anteriormente se cargaba en el interruptor o con el cable con una piecita que traje adicional ahora con solo dejarlo acá ya el lápiz se va a ir cargando y cuánto podrá durar esto no lo sabemos todavía voy a poner el wifi también de una vez conectar ahí solito vamos a ver si se ve todo en la cámara estoy grabando bien este es tan grande que voy a tener que como alejar entonces lo que es la grabación acá ya está en internet ya está esto dice conectar preguntar para conectar pero yo lo que quiero saber es si él quiere conectar a el manual la grabación youtube anda buscando por ahí todavía estos son unos audífonos unos headphones que son estos también me salieron muy bonitos muy guapos son de lo que es Energy System para poder dibujar con música y así entonces poder también en notarme con el dibujo y así poder dibujar aparentemente se está durando bastante entonces voy a hacer un pequeño una pequeña pausa pero vamos a seguir después perfectamente ok hice esto nada más lo dejé por acá se conectó ahí solo eso y entonces por aquí apareció ya lo vieron dice que está en un 66% de carga apareció esta parte que dice esto es el Apple Pencil y dice usa tus aplicaciones en forma nueva puedes anotar marcar editar en las aplicaciones que usas todos los días segunda nota crea una nota instantánea toca en cualquier parte de la pantalla bloqueada con el Apple Pencil para crear rápidamente una nota y guardar automáticamente las notas cambia de herramienta con un gesto este es el texto 3 a tocar dos veces puedes cambiar fácilmente la herramienta mientras escribes dibujas o haces bosquejos vamos a darle continuar y ahí se ve todo lo que está sucediendo dice toca dos veces toca dos veces con tu Apple Pencil para cambiar entre herramientas para usar esto es que se tiene que tocar el lápiz al costado y así se va a cambiar la herramienta dice ok es como más o menos son las instrucciones de acá está ya conectado lo voy a zafar porque quiero ir a rate señores tengo aquí ya una y este es el primer el primer pincelazo que vamos a hacer oh my god esto sí que es es como va a estar dibujando una pluma un papel súper suave como seda es algo fenomenal fenomenal tiene todas las cosas de la despasada vamos a ir poco a poco experimentando esto esto era nada más era como el video donde se encuentra el Apple Pencil 2 con la iPad Pro 12.9 esta es la de 64 también de color gris y wifi y ya tengo descargadas varias cosas lo que hice fue que la anterior la pasé nada más muy fácilmente con unos pasos ahí del ID en iCloud y pasé todas las aplicaciones que tenía ya acá sin ninguna demora fue rápido y rapidísimo ya tenía todas las aplicaciones que tenía en la anterior aquí en esta oé cosas de dibujo también lo que es de Adobe también algunas de redes sociales mis libros también que paso leyendo y entonces bueno me parece que es un buen lo que es un buen encuentro mi lápiz con la iPad para comenzar esta aventura que es de seguir ilustrando y ilustrando todos los días vamos a apagar otra vez ahí aparece 63 y cargando cuando lo pongo aquí por el momento esto es todo vamos a ver más cosillas ya después ya las cosas nuevas que hay en la en la nueva en la nueva actualización pero esto es genial y poco a poco vamos a ir aprendiendo compro crate ya están estos dos juntos ya están en mi poder ya cambié hoy vendí la 9.7 con el lápiz uno y se fue rapidísimo la puse en internet de segunda mano y ups se fue rápido otro dibujante la compró que está empezando con esta línea de Apple y bueno vamos a ver qué pasa con esto así es que chau chau